El K-19 fue el primero de los submarinos votados por Rusia, dotado de energía nuclear y de misiles balísticos nucleares. Aquel submarino fue un elemento definitorio de la Guerra Fría. Por ello quería que todos los detalles fueran tan auténticos como fuera posible. Katherine quería recrear el K-19 en su totalidad. Y tuvimos la suerte de dar con un submarino ruso de la misma época que el K-19. Era la primera vez que nos pedían que un viejo submarino ruso fuera capaz de hacerse a la mar. Y eso que toda mi vida la he dedicado a la construcción naval. Aquel submarino debía ser una pieza de museo o un restaurante, no funcionaba. Pero los productores nos lo encomendaron y lo tuvimos aquí unos dos meses. Estaba poniéndolo a punto. Hay mucho por hacer, ¿eh? Sí. Hay que apedazarlo por todas partes. Había pasado cuatro años en dique seco en San Petersburgo. Estaba en muy mal estado. Había desarrollado gran cantidad de óxido en la plancha. Iba a ser un trabajo difícil. Lo remontamos desde Tampa, Florida, a lo largo de la costa de los Estados Unidos, hasta Halifax. Estaban en unas condiciones deplorables y había que trabajar muy duro para dejar la nave flamante. Esta zona está más dañada. Tuve muchísima suerte. Conseguí que llegara a mis manos un plano completo del interior de la nave. Fue cuestión de suerte. Ya teníamos un punto de partida realista. También tuvimos que realizar duplicados de todos los equipos del interior del submarino para utilizarlos en nuestro plató de Toronto. Empleamos a unas 200 personas realizando turnos de 12 horas. Y pasaron unos seis meses desde los diseños previos hasta el final del trabajo. Tuvimos mucho trabajo en dar la máxima credibilidad a todos los detalles, desde todo su equipo interior hasta la cubierta del submarino. Conseguir que nuestro submarino fuera idéntico al K-19 era algo fundamental para Harrison. Necesitaba la máxima autenticidad. Nuestro submarino tenía una eslora menor que el K-19 y su torre también era más pequeña. Y lograr el parecido fue un trabajo agotador. Lo que hicimos fue reconstruir el K-19 a partir de un casco menor. La eslora con la que contábamos llegaba hasta aquí y debíamos prolongarla. Esta prolongación debía contemplarse desde la superficie. Y la presión del agua obligaba a que no fuera solo un mero maquillaje. Un útido grupo de profesionales construyó la prolongación. Se añadieron más de 30 metros de eslora al submarino para lograr alcanzar las dimensiones del K-19. Fue magnífico y dio un enorme realismo a la película. Yo había caminado por la cubierta del submarino antes de la transformación. Y cuando lo vi terminado, francamente, no podía explicarme cómo lo habían hecho. ¿Atención? Aquella noche nos pareció estar en un astillero soviético a punto para la botadura de la nave. No acabábamos de creernos que lo habíamos construido. Era sorprendente. Mucho es esperado de nosotros. No vamos a fallar. Report! Tenemos un link! El coro está enlazando. El missione está terminando. I'll tell you when el missione está terminando. Serviciable! El rodaje es complicado. Todo es muy angosto. Es difícil operar con la cámara y las luces y constantemente debemos reinventar las tomas antes de realizarlas. Cámara a punto. No quería falsear el tamaño del submarino para que el rodaje pudiera ser más cómodo. De modo que tenía las dimensiones exactas del K-19. Para Liam, debido a su estatura, en muchas ocasiones resultó de lo más complicado. Esto es un tormento. Lo primero que me planteé es que debían restringir mucho sus movimientos. Pero al parecer no era así. Probablemente algún capitán ruso medía de más de metro ochenta y seguro que se las apañaba para moverse en aquellas condiciones. Toma tres. Motor. Acción. Debíamos llevar la cámara de un compartimento a otro y resultaba muy complicado. Dispusimos monorraíles en muchos de los compartimentos, camuflados como tuberías de la nave. De este modo conseguíamos mover la cámara a través de un mecanismo que formaba parte del decorado. Los simulacros forman parte de la rutina de la vida en un submarino. Para conseguir que los tripulantes aprendan a crear grupos que ante una emergencia real estén preparados para afrontarla. Acción. Corten. Esta sección del submarino es la más crítica. Mi trabajo consiste en preparar a los actores en cinco días para afrontar los diversos ejercicios prácticos y situaciones a los que suelen enfrentarse los tripulantes de un submarino. Vamos, preparad las mangueras. Las primeras dos o tres semanas fueron de entrenamiento intensivo para que los actores respondieran como una auténtica tripulación. Ahora avanzad hacia el fuego. Avanzad hacia el fuego. Vamos, vamos, vamos. Este entrenamiento podría definirse como un bautizo de fuego. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego en la sección 5! ¡Deprisa las mangueras! En un espacio como un plató de rodaje, con un simulacro de fuego, es casi imposible ver nada. Avanzas hacia el fuego y solo te das cuenta del caos que te rodea y de lo duro que debe resultar una situación semejante en la realidad. El más duro de los simulacros fue cuando uno de los compartimentos debía sumergirse bajo el agua y su supervivencia dependía de su habilidad para controlar la situación. Es durísimo. Tengo la adrenalina a tope y ahora comprendo lo que hicieron aquellos tipos. El personaje que interpreto es un capitán de submarino de carrera. Es un perfeccionista y debe ser duro con su tripulación al objeto de llevar a cabo la misión encomendada. Mucha gente me dijo no aceptes el papel, ese tipo no es muy simpático. Interesante. Harrison se enfrentaba a una situación única para él como era interpretar a un personaje extranjero que normalmente podría ser considerado el malo de la película. Pero fue capaz de crear a partir de ese capitán un personaje muy atractivo. ¡Report! ¡Ahora de la temperatura es 450 grados de la vida! Harrison se implica mucho en todos los aspectos de la producción y su interés por la investigación y los detalles va más allá de lo que cabría esperar. Harrison es un colaborador auténtico. Le gusta profundizar en la historia, en todos sus detalles, poniendo a prueba todo el material. Tiene sin duda un efecto estimulante y riguroso, paralelo a la conducta de aquellos soldados rusos. Era la época de la tensión. La época en la que incluso a los niños, a los colegiales, se les animaba a tener en cuenta el riesgo. La posibilidad de que alguien lanzase una bomba atómica sobre los Estados Unidos. El nivel de tensión entre ambos países era muy alto. Los acontecimientos del K-19 tuvieron lugar justo antes de la crisis de los misiles con Cuba, en Bahía Cochinos. Es un personaje muy diferente de todos los que he interpretado. Y los valores emocionales de la obra son diferentes a todo lo que he hecho hasta ahora. El accidente del reactor es un fallo del sistema de refrigeración que es fundamental para la conservación del reactor en condiciones de seguridad. Sin refrigeración, el reactor no puede ser controlado. En aquel momento histórico, en 1961, nadie sabía con certeza lo que podría ocurrir en tales circunstancias. No se sabía si habría un... Sabían que no habría un fenómeno de fisión, que no habría una explosión nuclear, pero podía producirse una explosión de hidrógeno que podría resultar en todo punto catastrófica. Nos centramos especialmente en la búsqueda de localizaciones y en viajes de investigación. Parte de la investigación consistía en entrevistarnos con un grupo de supervivientes de los sucesos del K-19. Un grupo en Moscú y otro en San Petersburgo. Y fueron encuentros muy interesantes y muy emotivos. Resulta que algunos de aquellos hombres no se habían visto durante mucho tiempo y tenían dudas sobre cuáles eran nuestras intenciones. Solo pudimos enseñarles el guión previo al rodaje que se había desarrollado durante los cinco años anteriores. Interpreto a un personaje llamado Mikhail Polenin, que es el comandante de... el capitán del K-19, que es un submarino nuclear. Pero entonces se me subordina al oficial de mando porque soy algo lento en el proceso de conseguir que el submarino esté a punto para sus pruebas en las aguas del Ártico. Me atrajo muchísimo el guión del K-19 y el hecho de que estuviera basado en una historia real. Y el hecho de que tratara de tripulantes rusos, algo que no se había visto antes, creo, en las películas americanas. Y además podía trabajar con Harrison Ford, a quien admiraba desde hacía años, y con Catherine, y también me pareció un gran papel. Es de admirar la gravedad de Harrison Ford y su inteligencia y su formidable compromiso con lo que hace. Se implica mucho en la historia y en cómo se explica. Establecimos una buena relación humana y de trabajo. Me gusta mucho trabajar con él. El compromiso de Catherine, su pasión por el trabajo, es extraordinaria. Todos los días, aun cuando hubo días muy duros. En el plató tenía que mover muchos actores y gran número de técnicos de compartimento a compartimento y elaborar las tomas y al mismo tiempo intentar mantener el dinamismo de la historia. Pasamos momentos difíciles, pero su pasión era realmente extraordinaria. A mí me encantó. Eran hombres normales, superándose en circunstancias increíbles. Nadie buscaba su propio interés. Todos jugamos a lo mismo y nos planteábamos si ocurre algo, ¿tendré el valor de hacer aquello o lo otro en cualquier situación? Creo que Catherine ha contado la historia increíblemente bien, con todo detalle. Estoy muy orgulloso de ella. Interpreto a Badin Ratchenko, es teniente. Nunca antes he estado en un submarino y carezco de formación práctica. Pero estoy muy seguro de mí mismo. Fui el primero de mi promoción, con calificaciones excelentes. Confío en mi historial y siento que puedo controlar la situación. El incidente consiste en que los refrigerantes no refrigeran el reactor y debemos dar con otros modos de refrigerarlo porque, de lo contrario, la situación sería muy grave. Intentamos bombear agua y establecer algún mecanismo que lo refrigere y para mi personaje todo aquello es una catástrofe porque tengo a mi cargo esta función. Yo crecí durante el final de la Guerra Fría. O sea, que durante el rodaje me sentí ciertos temores, ciertas preocupaciones porque, de hecho, me sentía absolutamente un extranjero situado en un territorio que, en mi cabeza, durante mi infancia, me parecían hostiles y superarlo resulta difícil. Creo que es bueno ponerse en la piel del adversario. Es duro porque resulta imposible saber todo lo que hay que saber de un submarino. Aunque tengas asesores técnicos, no puedes actuar con total familiaridad. No es como cuando estás en casa y enciendes una lámpara o pones en marcha la tele. Es muy diferente de modo que tu actividad, lo que haces, no depende enteramente de ti. Tienes que pedir consejo a los asesores sobre lo que debes hacer, sobre dónde debes sentarte y resulta que debes sentarte en un lugar que ni considerabas un asiento. Es un gran reto para un actor porque requiere la participación de mucha gente en el desarrollo de tu interpretación. Realizamos diversas visitas a submarinos de verdad y regresamos al plató donde, con la excepción de que había un poco más de luz, todo era muy parecido. Todo se correspondía con el equipo de un submarino de verdad. Mi personaje tiene un problema de conciencia porque en cierto momento se da cuenta de que el submarino podría tener problemas, pero el viaje es tan rápido, cree él, que podrán volver sin novedad antes de que ocurra algo. tiene mucha relación con el orgullo de los tripulantes de submarinos rusos y de los militares rusos de aquel entonces, en aquel momento de enfrentamiento entre Rusia y América y de las grandes aspiraciones que tenía Rusia por aquellas fechas. El honor es un gran componente de aquellos hombres y en especial de mi personaje porque todos ellos sienten íntimamente que están haciendo historia. Hay una pequeña fisura en una válvula del reactor que explota. El control de este tipo de situaciones es responsabilidad de mi personaje. La válvula bombea en exceso y ese es el origen del problema, pero él cree que con suerte y como es de esperar, se trate de una falsa alarma, cosa que ocurre a veces. De modo que intenta resolverlo para que vuelva a los niveles normales pero no ocurre así y las cosas se complican enormemente y hay un tremendo accidente y si la situación no se controla podría suceder una explosión de varios kilotones. No saben a ciencia cierta lo que puede ocurrir pero temen que pueda haber una explosión diez veces mayor que la de la bomba que los americanos lanzaron en Japón. De modo que mi personaje lleva el peso de una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Lo sorprendente es que se trataba de una cultura de la que no conocía nada. Más allá de las referencias de la Guerra Fría, de la visión americana de la época que consideraba a Rusia y a los rusos únicamente como el enemigo y para mí personalmente representaba una oportunidad de otorgarle una cara humana a aquella cultura. Eso fue lo que cimentó mi interés por la historia y a medida que iba descubriéndola se me fue haciendo más y más extraordinaria como si fuera una obra de ficción. Cada elemento extraído de la realidad era cada vez más sorprendente. No se basa en supersticiones sino en hechos reales que condujeron a supersticiones. En otras palabras, no se trataba de imágenes de paranoias sino de situaciones que ocurrieron realmente. Harrison Ford te da una inmensa fuente de inspiración. Es un colaborador auténtico. Trabaja, trabaja junto a ti. Le gusta profundizar en la historia, en todos sus detalles, poniendo a prueba todo el material y por ello elabora y en cierto modo crea una obra que va mucho más allá de lo que habías imaginado. Tiene sin duda un efecto estimulante y riguroso paralelo a la conducta de aquellos soldados rusos y como director te preguntas si es el actor que trabaja con el guión o bien si es el personaje creado por el actor quien trabaja con el guión a causa de ese rigor estimulante que vertían en su personaje. trabajar con Liam fue podríamos decir que ambos se correspondían con sus personajes pero me dio exactamente lo que yo había imaginado en otras palabras fue muy generoso muy ¿cómo explicarlo? muy tolerante muy cordial más incluso que en la vida real fue una dicotomía muy interesante porque ambos hombres son increíblemente inteligentes de modo que lo que aportaban a sus personajes era una mayor complejidad una riqueza y un nivel de elaboración que se concreta en en su capacidad para aparentar ser reales a los ojos del público. creo que ellos se vieron a sí mismos evitando la tercera guerra mundial como si aquel grupo de hombres aquellos 199 hombres desconectados del mundo y por sí solos estuvieran evitando la tercera guerra mundial y esa es una historia que creo que merecía ser contada unos acontecimientos que no debían perderse para el resto del mundo quizá la belleza de la obra consista en que nos permite contemplar una cultura y unas personalidades y una psicología que durante mucho tiempo ha permanecido en secreto y en darle un rostro humano a esa cultura creo que trasciende los niveles políticos y culturales